Muy buenas tardes a todos, soy el detective Enigma y junto a la morsa realista Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Reseñance Express En vivo y en directo desde el mismísimo infierno Es un cine de mala muerte, es lo mismo En el episodio de esta noche reseñaremos The Halloween Revenge 4, Infernales y Limones Hay mucho que cubrir y poco tiempo para hacerlo, así que vamos por partes En esta cuarta entrega en la serie de cortometrajes del mismo nombre Tenemos a múltiples personajes de distintas series viajando al infierno para atraer a un colega de vuelta de los muertos En el camino se encuentran a un muchacho con poderes infernales Y avianos con la intención de eliminar a todos a quienes se opongan a la erradicación total de la humanidad Ya desde el vamos tenemos un concepto más ambicioso en lo que respecta a esta saga Tengamos en cuenta que las anteriores entregas eran series antológicas de cortos Que parodia en películas del momento o de terror Algo así como la casa del terror de los Simpsons pero con sprites Y ahora tenemos a los personajes principales de series como Aitor Molina vs Retropocon, Pesadillas del Infierno y de donde sea que venga ese sujeto Así como invitados estrella, uniéndose por una meta en común y luchando juntos en combate Y aun si no has visto alguno de estos personajes o oído de sus series antes No es imperativo haberlos visto antes para entender de lo que trata En cuanto a que también se mantiene la trama Si bien vendría siendo la secueda de dos series al mismo tiempo Ya que hay personajes y elementos de trama que podemos ver en la escena antes de la intro y al final Tampoco es necesario ver ninguna entrega anterior para entender la historia Así que me alegra decir que es autosuficiente Además tuvo algunos giros sorprendentes que logran mantener el interés Una batalla final y discursos emocionantes Hasta podría decirse que deja películas de Hollywood con alto presupuesto y con la misma trama en vergüenza Ahora, si tendría algo que decir en contra Sería que el ritmo en el que se desenvuelve la historia es algo... irregular No sé si es porque algunas escenas se hayan reescrito o añadido a última hora Pero ya ha pasado acto y medio en el infierno con todo y clímax Nuestros héroes salen de ahí más rápido que como les tomó llegar Y sin transición alguna Encima, ya para cuando cerramos la película con tributo a los miserables Rellenamos el último minuto con un montaje Bastante emotivo, por cierto, antes de los créditos Fuera de eso, la trama es bastante digerible Es aquí donde el especial decae bastante Así que partamos por lo positivo primero Escenas como la batalla final están, a mi parecer, bien hechas Y se nota que varias secuencias de esta están animadas con esfuerzo Como ya es costumbre con el director Oscar Alejandro Bossi Con su serie Pesadillas del Infierno Y lo que voy a decir ahora no es por querer ser duro con él Pero si pudiera empezar por algo Quizás sea por el acercamiento hecho para encajar con la resolución Pero la calidad de la imagen es un poquito borrosa en lo que dura el especial Pero eso no es nada Comparado con algunos sprites siendo obvios recolores de otros Como por ejemplo, se nota que el profesor Lokovich claramente no es un Dr. Wily con otro color Aunque por lo menos se vea decente Johannes Lazaro claramente no es un Pikachu gris con sombrero de Luffy Y ni siquiera fue diseñado por Oscar Y ni hablemos de ese robot rojo Que encima es referencia a Retrovocon Para ser gustos, el especial es autoconsciente de esto Y hablaré de eso más adelante Pero luego tenemos a personajes haciendo una pose durante casi todo el cortometraje Como el Diablo, Mayden Riku o Escapocon Excepto cuando construye algo Y ni hablemos del sonido Ni siquiera voy a hablar de los diferentes filtros de voz que Oscar le pone a distintos personajes Es de esperarse, considerando que es él quien monta cada episodio Y lo que voy a decir ahora probablemente no sea el caso con los episodios actuales de PDI Pero acá la edición de sonido es un desorden Por ejemplo, hay veces donde me tengo que guiar por los subtítulos de los personajes Para entender qué rayos están diciendo Y en otras ocasiones La pantalla está tan borrosa que ni puedo ver los subtítulos A veces estos efectos de sonido son tan fuertes que se comen los diálogos de los personajes ¡Y CORNOTANTO! ¡KARLA KNO! Además de eso, se nota que Carla Romero no pudo grabar una de sus frases para Escapocon, y fue reemplazado por Aitor Molina a última hora. Me temo que no hay ni un solo alma con esas características exactamente en todo el infierno. Por último y no menos importante, el spray del Dr. Pandemia. No sé quién lo diseñó, pero simplemente no se ve bien proporcionado. Parece como si tuviera una joroba o fuese muy seguido al gimnasio para ser científico malvado. Aparte, a aquellas líneas exteriores en los ojos les faltaba una línea entre medio para que en verdad parecieran lentes. Por lo menos, luce mejor en su siguiente aparición en el especial de aniversario de Retropocon. Voy a dividir y a la vez simplificar la mayoría de los personajes en mandos de héroes y villanos, dejando de lado los cameos de 5 segundos. Me refiero a ti, Raxol. Lo siento, pero en esta fiesta no permitimos erizos recolor ni fanseraster, solo personajes originales. ¡Ajá! ¡Yo soy Raxol, el asesino! Pues con más razón aún. ¿Cómo pretendes que dejemos pasar a un asesino? ¡Largo de aquí! Primero tenemos a nuestro grupo de héroes, liderado por Aitor Molina, armado de Martillo Smith. De todos los héroes, eres quien quizás tenga el arco argumental más definido. Viéndose determinado en traer a su colega de vuelta a la tierra, encontrándose desafiado por los villanos tanto en batalla como dentro de su mente, a pesar de no tener una personalidad tan definida en aquel entonces, en comparación al resto. Y luego tenemos a sus compañeros, Johannes Lázaro, mascota de Aitor en ese entonces y representante de Piquéjo, Escapocón, Maiden Riku, Slendy y Lemonemon. Describiría cada una de sus funciones en la película, pero una escena ya lo hace de manera humorística por mí. ¿Qué tal con mi nave? ¿Está ahí afuera? Solo hay que hacerle unos arreglos y estará lista para ir a cualquier sitio. ¡Yo te acompaño! Necesitaréis un niño kawaii para hacer mazos femeninas. ¿Y a un experto en robótica? Y una chica, para que no se confundan con un puñado de maricones. Yo tengo un martillo, si eso sirve de algo. Ahora, solo necesitamos un niño para que estemos a salvo y... ¡Láganlo, ¿qué haces?! ¡Láganlo, ¿qué haces? ¡Láganlo, ¿hacemos lo de sacrificio?! Cada uno de ellos representa a su serie bastante bien y tienen al menos un momento destacable, además de la batalla final. Por ejemplo, Escapocón presenta una reseña tal y como en su programa, Maiden Riku es la voz de la razón, Lemonemon y Johannes Lázaro saben cómo animar a sus colegas, e incluso una conversación hace que nosotros nos empaticemos con Slendy antes de un suceso imprevisto que da lugar al tercer acto. ¿Sufre por la alimentación? ¡Qué estupidez! No tienes por qué dejar de lado a tus hábitos solo porque la gente de tu alrededor no te acepte tal y como eres. Todo el mundo es diferente aquí, Slendy. Si alguien critica a los demás por ser diferentes, no sabe lo que se pierde. ¿Qué quiere? Slendy, acepta tus diferencias, si no, no habrá nadie que te acepte. Y si tu padre no te respeta por ello, lo hará con el tiempo. ¿El panadillo si no era guerra? El panadillo si no era guerra. Y entre los héroes, no podemos dejar fuera a Oscar y al Diablo, pertenecientes a PDI. Si bien este último no hace mucho más allá de ser carne de cañón para los villanos y aquella escena post-créditos. Oscar si es regala de sus habilidades en combate tal y como en su serie. Y también muestra unas buenas cualidades de liderazgo, inspirando a los demás héroes a seguir en la pelea contra dos de los villanos. El profesor Lokovich, quien puede que esté relacionado o no con los astros locos, y es el villano de aquella temporada de PDI, que tiene como objetivo erradicar la humanidad como la conocemos. Y el Dr. Pandemia, un científico malvado y némesis de Héctor Molina. Dejando el diseño aparte, estos villanos son, al menos acá, más que aceptables. Tienen metas tanto similares como simples a la vez, y tienen buena química en pantalla, cosa que iré hablando en el último apartado. Sin embargo, aquí es cuando las similitudes terminan, ya que mientras Lokovich es un villano serio con momentos cómicos, Pandemia no es tomado en serio por nadie. Incluso después de hacer su mala acción, ninguno de los héroes le hace caso una vez se revela ante el público. Por último, como tema aparte, tenemos a Uboein, más tarde conociendo como Dreamcrasher, Kiyama, Reddy the Wizard, Miss Rachel y Leopoldo Teodoro dos Dios. Pero se me hace más difícil hablar de ellos, ya que si bien su participación es mínima, ayudan a establecer el conflicto por el resto del cortometraje. Ahora, ¿qué da a responder? ¿Qué tan emocionante llega a ser esta película? Pues si tengo que dar una respuesta larga. Como dije anteriormente, hay un poco de humor autodesperciativo entre los personajes, como por ejemplo con los científicos malvados, a la hora de reciclar modelos para sus robots gigantes. El que no creo que se construyó una pincelera, tiene el juego de un mensaje de mamá, y el niño tiene la fuerza. ¡Cállate! Al menos yo no tengo que robar los diseños para mis robots. ¡Juntas ahí intentando enseñarme estas perfectas! Y también, es que yo sé cómo creerlo. ¿Querrás decir plagiarlo o no? Encima, incluso si no sabes a qué viene, dura el tiempo justo en pantalla sin quebrar la inmersión. Algo que otras películas en Hollywood también deberían aprender. También cabe destacar un buen balance entre el drama y la comedia. Como pudimos ver, hay varios momentos dramáticos de principio a fin, que establecen el conflicto y elevan la tensión. Como Dreamcrasher capturando a Reddy, la historia de fondo de pandemia, el discurso despreciativo de Lokovich en nuestros héroes, e incluso... Eso, y aparte de los momentos cómicos ya demostrados previamente en apartados anteriores, hay algunos cambios graciosos que, si bien están ahí de relleno, no duran demasiado tiempo en pantalla como para distraer, y supongo que harán gracia a más de uno. También tenemos diálogos bastante cómicos que involucran a Maiden Riku, Y una chica, para que no se confundan con un puñado de maricones. Johannes, ¡Ah, que al final no hacemos un sacrificio! El Diablo, ¡Ah, que al final no hacemos un sacrificio! ¡Y son panamones! ¡Nada! ¡En la vida es loco tiene un anuncio de electrodomésticos! E incluso Lemonemon, quien de hecho resulta como uno de los personajes más graciosos de la película. Mi lienzo único en el mundo, de valor incalculable, dibujado por Leonardo da Kiwi. ¡Noooo! ¡Pagarás por ello, Sireno Cabeza de Limón! ¡Pero si eres tú el que tiene Cabeza de Limón! ¡He pedido Limón! ¡Y yo me pido champiñón! ¡Achón! No te confundas, Oscar. Cuando te veas en un apuro, ten fe en ti mismo, y esta chapa te concederá invencibilidad, permitiéndote sobrevivir a cualquier ataque. ¡Pero que esa basura de champa era que atacaba el sistema de alimentación de las aves! Se ve que en el infierno solo beben azufre. De hecho, ya casi tengo ganas de ver más de su material. ¡Oh, maldición! Ahora he de mencionar en detalle las escenas de batalla, una vez los personajes llegan al infierno. La primera es algo corta y más cómica, ya que Oscar y Lemon dan más batería entre sí, mientras los demás son perseguidos por el robot araña de Escapocón, que encima Mayden aplasta. Y termina tan pronto, Johannes trae panadillas para todos, pero luego tenemos la batalla final, donde los personajes de cada bando lucen por su cuenta, y simplemente hay mucho de qué hablar. Tenemos a Pandemia atacando a traición, Mayden Rico reflejando uno de sus disparos, solo para ser detenido por el profesor Lokovich, Lokovich con su rayo mortal, Escapocón y Mayden Rico con la estrategia de la patada traicionera, el ataque combinado de Aitor, Johannes y Martillo Smith, y Oscar combatiendo tanto por su cuenta, como fusionado junto a Lemonemon. Todos los personajes de cada bando se lucen, y cada minuto es emocionante. Si bien Lokovich ya es derrotado algo anticlimáticamente, todo termina de manera muy intrigante entre Aitor y Pandemia, con lo que parece ser una lucha interna dentro de su mente, antes de cerrar la película de manera agridulce. ¡Ven conmigo a más allá! ¡Oh, no ves que eso terminó! ¡Ven a mí y descansar! ¡Ven conmigo a más allá! ¿Quién te debes mirar así? ¿Quién te debes mirar así? Esta es la parte donde damos nuestra conclusión y nuestra puntuación final. ¿Y qué podemos decir de esta película? Pues a pesar de sus problemas técnicos, diría que aún es bastante determinante de ver de principio a fin, y rompe el molde en cuanto a estos especiales de Halloween se refieren, siendo más ambiciosos en su momento. Si quieres introducir Pesadillas del Infierno, Retropocon o Aitor Molina vs. Aún Casual, este puede ser un buen punto de partida. La Morse y yo le damos a infernales y limones, tres limones y medio después de cinco. Y eso vendría siendo todo por esta edición. Les agradecemos por venir, pero esta sala de cine ha cerrado por hoy. ¡Que tengan un buen día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!